El pueblo de Lucía El pueblo de Lucía Eso Señorín, que se escuche el violín El pueblo de Lucía El pueblo de Lucía Caminando muchas lunas Soy el lamento del indio Subiendo por la quebrada Soy el lamento del indio Subiendo por la quebrada Soy el lamento del indio Soy el lamento del indio De la출 de feel SDS Subiendo por la quebrada ¡Gracias! 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 Vamos a invitar al compañero ¿Quién les puede decirle? ¡Gracias!